En la conversación con Ángela, Carmen Julia y Rosario, tocaron el tema de la mujer que gana menos o el hombre que gana más. Yo tuve una reciente esposa que yo pagaba el gas, la luz, el agua, todo lo pagaba, todo. No pusimos la casa a nombre de los dos porque yo estaba, me fui con ella, pues, fue un cacho que se convirtió en pareja. Entonces cuando yo fui, bueno, ok, vamos a dividir la cosa. Y me dice, no, yo te mantenía, me dijo. Imagínate tú, entonces a partir de ahí. Entonces eso fue también un mal negocio que tú hiciste con tu mujer. No, y a partir de ahí estoy buscando una mujer que me mantenga porque quiero ser llígola. Con los otros ya estás perdido, mi amor. Ay, no, pero con los otros. Porque Carmen Julia tiene casa. ¿Qué, pero quién te ha dicho a ti que yo te voy a mantener? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me voy a mantener? Yo soy un tipo bueno. Además, lo que tú has tenido tampoco ha sido una colilla. No, 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 claro que sí, mi amor. Perdóname, Eduardo Serrano sigue siendo Eduardo Serrano Daniel Alvarado, sigue siendo Daniel Alvarado. Tú me vas a disculpar, Kiko. Pero te falta esta barajita. ¡Estamos andando sola! No, 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 imagínate tú, la pareja del año. Podemos vivir los tres, los tres juntos, ¿sí? Ah, haciendo, no. Es que, ya va, un momentico, ella nos cocina. Nos hace las arepitas y nos cocina. Ah, claro, la más. O al revés, yo soy la que se las arepita. Y la que los consuela. Tú sabes que una vez tú me contaste, Carmen Julia, a Rosario me imagino que le pasó igual, que la gente cree que la gente de televisión gana un bus de plata, yates, que son millonarios, y resulta que no es así. ¿Que tú más bien? Sobre todo en este momento, yo no ayude a veces cómo explicarle a la gente, porque están repitiendo novelas del año, como digo yo, del año Kichi Plum, porque están repitiendo novelas de un año de mucho tiempo. Y no te pagan en Royalty. ¡No! Y nunca, a nosotros no nos pagan ni medio por esa repetición, ni lo que estén pasando en el exterior en este momento, ni lo que están pasando aquí. Esa es una de las cosas que siempre le aclaro a mucha gente. Porque si nos pagaran, no tendríamos ningún problema. ¡Qué maravilla! Después... Nos pasó con España, que tenían un dinero acumulado, no tenían cómo pagarlo, y nos mandaron los Royalty. Y quedamos los ricos un año todos. No tanto ricos, pero a mucha gente le fue muy bien. Yo no fui, yo no estuve en esa lista con todas las novelas que he hecho. Pero, este, ahora no hay, o sea, no hay las novelas. No hay platica. Entonces, la gente no lo entiende. Hay gente que uno va al supermercado y tú dices, ¡Ay, pero esto se está caro! Mira, ¿y por qué tú no estás saliendo en una novela? Porque yo no te he visto más. Rosario, ¿yo puedo hablar? Así dice la gente cuando te ve en el mercado. ¿Puedo hablar? ¿Y yo no he hablado todo el programa? No. Ahorita que te hagan las tres, las tres hablaban cada vez. Y yo decía, parece una paniqueza. ¿Y qué las mujeres hablan? No, lo que yo iba a decir es que uno va al supermercado o va a alguna parte y la gente, si uno dice, ¿cuánto cuesta esa medicina? Pero bueno, si tú eres millonaria. Entonces yo digo, pero ya va, millonaria, no seguiría trabajando, no estaría a esta edad, ¿verdad? Vámonos a la playa, y no hiciéramos nada. Nosotros teníamos que seguir echándole pichón, ¿por qué? Porque tenemos que producir, tenemos que trabajar. Eso no hay, nuestra fuente de trabajo más importante, ¿cuál era? Las novelas. A mí me gusta trabajar, a mí al contrario, a mí no me gustaría jubilar. No, eso es muy bueno, trabajar es muy sagroso. No importa que no me paguen, yo quiero trabajar. Exactamente. No, no, pero te digo. Pero nosotras también, nosotras hacemos, ¿verdad? Nosotras hacemos teatro y nos gusta que nos paguen, ¿verdad? Sí, en dólares. No, pero es verdad, lo de la fama de que nosotros somos millonarios y que los artistas todos son millonarios, eso se hizo de una época de oro que tuvimos, una época increíble. No, porque yo tenía un momento que tenía tres carros. ¿Tienes carros? Tenía tres carros. Sí. Y ganados prácticamente en el teatro, porque Guillermo pagaba muy bien el teatro. Ganaba más que en la televisión. Ahorita estamos hablando de cuánto va del show, que es uno de los precursores de estos programas de American Idol, de talento y cosas de esas. Y era una maravilla que tú eras jurado ahí. Estuvimos 14 años en el aire en Radio Caracas Televisión. Así es. Y después se fueron para Benevisión y también fue, tú ahí no te fuiste y tú. ¿Por qué? Porque yo acababa de firmar contratos con Radio Caracas. Pero entonces eso queda, eso la gente lo recuerda, gracias a Dios. ¿Tú cantas? Yo canto. Es más, en la obra cantamos. ¿Y tú también? Sí, canta con un pedacito, por favor. No, ¿qué? Porque a mí me gustaría un día, con ustedes dos, sin Ángela, porque hablan mucho, podemos cantar y felices. ¿Qué hiciste decir con todo eso? Bueno, un día feliz. No, yo, porque es que yo entiendo por qué el programa se llama así. Yo creo que él no está atacando. Porque el quinoza vuelve y hace unas loqueras que uno supuestamente no lo tiene que entender. Nos quiere atrapar, nos quiere atrapar. ¿Qué es lo que tú quieres que cantemos los tres, no? Sí, los tres. Canta. Ya lo ves. Ahorita que se murió José José. Ya lo ves. La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verás y yo seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Ay, yo me muero por una noche. Y maullaré por ti. ¡Mao! 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 Yo sabía que esto me iba a terminar en serio. Cuando ella empieza algo muy serio, no tiene un buen final. Amor, si alguna vez me encuentras por ahí, invítame un café y hazme el amor. O sea, barata, chica. ¡Un café! Amor, si alguna vez me encuentras por ahí, invítame a cenar y hazme el amor más elegante. Mira, y te ama a dar whisky, te ama a dar vino, te ama a dar comida, te ama al potro. Mira, te voy a contar el... No se puede. No hables más nada, no digasme nada sobre la sede de la tarde. Este, bebidas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Espirituosa. Espirituosa. Este, tú sabes que yo lo tengo prohibido. Esto es de una obra que yo hacía. Y yo le tengo prohibido. Ajá, yo me lo sé por eso. Yo le tengo prohibido que cuando le hablen de esta obra, ella diga algún parlamento de la obra. ¿Por qué es esa lía? No, no, no. Lo cuenta todo. Entonces yo le digo, Rosario, cuando la gente vaya a ir a ver la obra, no se acuerda. Y ya sabe todo. Pero es que ya la gente no sabe lo que va después de esto y tiene la curiosidad de decir, cónchula, ¿entonces qué vendrá después de él? Si él me encuentra con él. No, pero en nosotras, en nosotras, en nuestra obra no puede ser así de que vamos a ver qué pasa. No, pero es que tú eres dominante. No, mi amor, es que yo fui la que la escribió. La que quiere dominar. No quiero, como que yo la escribí. No quiero que se cuente. Me costó mucho. Hay una parte de la obra, hay una parte de la obra que no te la puedes creer. De verdad. Cuando la veas a ella, no lo vas a creer. No lo vas a creer. No, no, lo que me estoy imaginando. No, no me desnudo, señores. No se asusten, vayan a ver la obra. Si nos desnudamos, la gente se va corriendo. No, 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 no pasa nada de eso. Pasan otras cosas muy agradables. Porque ella tiene mi personalidad y yo la personalidad. Ah, ¿se cambia? Claro, yo estoy medio loca en la obra. Ah, pero vinieron al lugar ideal. Se pueden quedar a vivir aquí en Kikosi. La escuadra. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, nos vemos. Ay, ha sido muy divertida. Sí, de verdad. Ustedes son un amor. Margarita sin fecha de vencimiento. Vencimiento a Margarita. Y sigan las redes, Rosario Pieto P, Carmen, Julia Álvarez con todas las A, porque ahí se van a enterar de nuestras próximas fechas. Tú sabes que a mí, yo tengo redes y cosas, pero a mí me fatiga, está todo el día metido ahí. Nunca usas las cosas. No, pero me fatiga, está todo el día metido. Aquí la reina es tu compañera de trabajo. Pero todo el día ahí escribiendo. Yo tengo como 400 chats de WhatsApp todo el día. ¿Y tú qué opinas? Ay, Dios mío, ya no vivía aún. No, pero yo informo a la gente. Me encanta informar a la gente de lo que voy a hacer, de cosas de mi vida. Yo soy periodista, yo hablo basta por los codos. Por eso, como hablas, no puedes hacerlo, porque tendrías que grabarte unos videos, Anita. Esa es buena idea. Vamos a grabar. Eso, va. Vamos a hacer una cosa. Y a la gente le va a gustar mucho más. Mira, las dos hagan el silbato. No, yo no sé, el chupo el... A ver, a ver, terminamos el programa, señores. Ajá. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ha, 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 ha.